En un partido intenso, Atlético de San Luis fue derrotado por Necax en el Alfonso Lastras. Las acciones comenzaron al 8, cuando Ricardo Chávez estuvo a nada de anotar el primero con un disparo desde el borde del área en que el arquero Malagón evitó mandando el esférico al tiro de esquí. Mismo que Juan Sanabria cobró y luego de este, Rodrigo Durado apareció para rematar con la cabeza y mandar el balón directo al arco. Y para la mala suerte de Necax, a su jugador Milton Jiménez desvió la pelota para desviarla al fondo de las redes. En seguida del gol, Necaxa se fue al ataque y al 14, luego de un pase de Milton Jiménez, Facundo Batista anotó el del empate. Al minuto 33, Fernando Madrigal aprovechó el error de la defensa potosina para irse al frente con el balón y cuando quedó frente al arquero, Madrigal no perdonó y anotó el segundo para la visita. En el segundo tiempo, Atlético de San Luis intentó igualar el marcador con diversas jugadas. Tal fue el caso de Abel Hernández cuando el 76 quedó frente al arco y tras recibir un centro, remató de cabeza y el guardameta de Necaxa evitó que los potosinos igualaran el marcador. Tan solo seis minutos después, nuevamente, el uruguayo Hernández intentó anotar, pero de igual forma el esférico quedó en las manos del arquero. Casi al finalizar el partido, al minuto 87, Vitinho se fue desenfrenando al ataque tras un error defensivo y justo al momento de disparar, la defensiva de Necaxa lo evitó. De esta manera, el partido finalizó en favor a los visitantes 1-2. Atlético de San Luis se enfrentará a Querétaro el próximo jueves 11 de agosto en La Corregidora. Bastante frustrado con el resultado porque tratamos del juego común en la final. Tentamos nos movilizar de todas formas, movilizar el elenco, entrar con toda la intensidad que teníamos. Es un juego que sabemos que sería difícil en Necaxa, es un gran equipo también, tiene sus fortalezas. Es un juego que no te permite errores. Nosotros salimos la lamentación mayor, es que salimos de una frente. De esta vez, una vez más no conseguimos mantener el resultado. Nos faltó, sobre todo, la consistencia defensiva que veníamos teniendo, como una de las mejores defesas. Era un juego que podría marcar las diferencias en la campaña. Si ganássemos, saltaríamos aquí en el proceso. Y con la derrota, nos permanecemos en una situación bastante incómoda, pero hay que remobilizar las fuerzas, hay que juntar, hay que seguir creyendo, porque podemos más, tenemos nuestra certeza. Nosotros todos, los jugadores de solución, hay que juntar fuerzas y ir a Querétaro para mostrarles estos puntos perdidos. Claro, queremos ver nuestros delanteros marcando, haciendo diferencia, ganando confianza. Y no lo están conseguiendo. Es un tema que para mí no es individual, es de todos, es un conjunto de cosas que muchas veces hace las cosas no salir tan bien. Pero hay que mantener el foco en el entrenamiento, en lo que tenemos que crecer.